Hola curiosas y curiosos de la historia. A lo largo de la historia, ha sido una práctica recurrente desprestigiar o borrar del mapa directamente a las mujeres que no aceptaban el papel que la sociedad les atribuía, el de esposas y madres. Y esto se hizo en su momento con nuestra protagonista de hoy. Y es que lo que ya no se entiende, es que hoy en día, muchos siguen dudando de la importancia de Manuela Sainz Aizpuru, la libertadora del libertador, Simón Bolívar. Y basta decir, para echar por tierra la corriente que defiende esa banal afirmación de que era una simple barragana, que tras la muerte de Simón Bolívar, no habría sido necesario desterrarla, como hicieron, por miedo a que se levantase el pueblo, y no de uno, sino de tres países. Pero… ¿Quieres saber por qué? ¿Cómo llegó a ser tan importante para Bolívar? ¿Cuál es su legado? Pues quédate en este vídeo hasta el final y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido histórico. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! INTRO Manuela nació en 1795 en Quito, que entonces era el virreinato del Perú, y lo hizo de una relación extramatrimonial de su padre, el hacendado español Simón Sainz, y la criolla María Joaquina de Aizpuru. Su madre falleció a los pocos días de su nacimiento, y por aquello de que era hija ilegítima, su padre la dejó en un convento, donde pasó sus primeros años de vida. Según los informes de la madre superiora, era una niña excepcional, tanto por su educación, como también por su inteligencia. Por lo que el padre, aunque con miedo y muchas dudas, se atrevió a presentarla en casa. Y para sorpresa de Simón y de la propia Manuela, la reacción de su esposa, Juana del Campo, fue la de ejercer de madre, una madre preocupada por su educación y su formación. Manuela siempre le agradeció que le inculcase la pasión por la lectura. Su llegada, a la casa, supone también conocer a José María, su hermanastro, con el que le unirá un vínculo especial y comenzará a abrirle los ojos de la realidad social de la época, una sociedad polarizada y cada vez más crispada. Además, con apenas 14 años, vio la crueldad con la que las fuerzas realistas sofocaban la primera revolución independentista quiteña, hecho que le impactó sobremanera. Y a pesar del buen recibimiento dispensado en la casa de su padre, decidieron que completase su formación con las religiosas de Santa Catalina. Pero definitivamente, aquello ya no iba con ella, pues la semilla rebelde y revolucionaria había comenzado a brotar dentro de ella y ya no haría más que crecer y crecer. Y esto claramente chocaba de frente con el estricto régimen disciplinario de las religiosas y propició que se fugase con un joven militar. Sí, sí, se escapó, pero tras el desengaño amoroso, porque para el militar no era más que un amor de verano, se centró en terminar los estudios y formarse, aparentemente para ser una señorita de la alta sociedad. Y como tal, el siguiente paso lógico era un matrimonio concertado que, lógicamente, arregló su padre. Así que con 22 años se trasladó a Lima, donde vivía su futuro marido, un comerciante inglés cuarentón llamado James Thorne. Así que se casan y fijan su residencia en la capital limeña. Y aparentemente, dada su posición social, frecuentó y tenía contacto con los círculos de poder realistas. Pero en la práctica, era una espía que pasaba información a la Casa Independentista y que será de gran ayuda cuando José de San Martín, tras cruzar los Andes y liberar Chile, llegue a Lima. De hecho, José de San Martín, la condecoró como caballeresa de la Orden del Sol, un reconocimiento a su labor por la causa patriótica. Y en 1821, junto a su hermanastro, que ya era oficial del ejército rebelde, regresan a Quito, para reclamar la herencia de un familiar fallecido. Una herencia que empleará para comprar mulas y armas para los soldados del general Antonio José de Sucre, en la decisiva batalla de Pichincha, que era cerca de Quito. Pero bueno, las fuentes de este punto difieren, ya que unas afirman que también participó en la batalla e incluso que Sucre la ascendió a sargento, y otras que estuvo presente, pero en la retaguardia. Pero bueno, de una forma u otra, el general alabó su trabajo. Y a todo esto, entra en Quito triunfante Simón Bolívar, el hombre que cambiará su vida. Y a pesar de estar los dos casados, surgió el amor a primera vista e iniciaron una relación que duraría hasta la muerte del Libertador. Y es que a pesar de estar junto a una de las personas más destacadas de la emancipación americana, Manuela brilló con luz propia. Con Simón Bolívar como presidente de la recién creada Gran Colombia, el movimiento emancipador continuó luchando para liberar otros territorios y así conformar el ideal bolivariano, una unidad territorial y política constituida por los territorios ocupados por el imperio español en todo el continente. Así que Manuela abandona Quito junto al Libertador y se dirigen a Perú, donde tendrá lugar la batalla de Ayacucho en 1824, el último gran enfrentamiento entre las fuerzas independentistas y las españolas. Y la derrota del contingente militar realista, más importante que quedaba en el continente, conlleva la independencia del Perú. En ese momento, la Gran Colombia bolivariana estaba cada día más cerca, pero las disputas territoriales entre la Gran Colombia y Perú, así como otros movimientos independentistas dentro de la propia Gran Colombia, precisan que Bolívar viaje aquí y allá, para tratar de mantener en pie aquel coloso con pies de barro. Y por ello Manuela se queda en Lima y se entera, gracias a una red de espías que ha puesto en marcha, de que los antibolivarianos han organizado una manifestación, y ella sola, se encargó de planificar y organizar la contramanifestación. Y un año más tarde, en septiembre de 1828, Manuela y Bolívar vuelven a reunirse en Bogotá, donde tendrá lugar el episodio, en el que se ganará el apelativo de Libertadora del Libertador. Y es que la relación de Manuela con el general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, era la de juntos por obligación, pero no revueltos. La una no se fiaba de las intenciones del otro, y el otro no podía soportar que Bolívar hubiese nombrado miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador a la otra. Así que Manuelita ordenó vigilar a Santander y descubrió el pastel, una conjura para asesinar a Bolívar. Así que avisó a su amado, pero ya era muy tarde. Los doce conjurados, estaban a las puertas de su casa, y aunque Bolívar quiso hacerles frente, eran demasiados. Así que Manuela lo encerró en una habitación, y le dijo que ella los entretendría, para que pudiese huir por la ventana. Y así lo hicieron. Manuela, jugándose la vida, consiguió un tiempo precioso, que permitió huir al Libertador. Y todos los conspiradores fueron apresados y ejecutados. Bueno, a todos no. Al general Santander, el instigador de todo esto, se le conmutó la pena de muerte por el exilio. Y respecto a Bolívar, ya cansado y enfermo, en enero de 1830, Bolívar presentó su renuncia a la presidencia y se retiró de la vida pública. El Libertador moriría en diciembre de ese mismo año. Pero Manuela siguió a lo suyo, tratando de mantener vivo el ideal bolivariano, y convirtiéndose en un problema para los gobiernos, alejados ya de ese ideal, que se conformaron tras el desmoronamiento de la Gran Colombia. Así que, los ataques contra ella se multiplicaron, y ante el temor de que pudiese levantar a los militares afectos a la causa, fue encarcelada por propagar los ideales bolivarianos. El miedo que Manuela inspiraba a sus enemigos, es una medida precisa de su liderazgo. Y aunque la idea de Francisco de Paula Santander, que es su gran enemigo y ahora presidente de Colombia, era la de eliminarla, entendió que sería contraproducente crear un mártir, y optó por la vía del destierro. Así que, tras un año de exilio en Jamaica, consiguió permiso de Juan José Flores, presidente de la República de Ecuador, para viajar a Quito y recuperar sus bienes. En 1835, cuando emprendió el viaje, se produjo un cambio de gobierno en Ecuador, y el nuevo presidente, Vicente Rocafuerte, revocó el permiso y no le permitió la entrada. Y sin saber dónde ir, sus amigos intercedieron por ella, ante el gobierno peruano, para permitirle la entrada. Y aquí tampoco fue bien recibida, pero se le permitió viajar y quedar confinada en Paita, un refugio de desterrados ideológicos. Y aquí recuperó todo lo que había aprendido con las religiosas, porque se dedicó a bordar y a hacer dulces que vendía a los marinos que llegaban a Puerto. Ah, y también hacía las veces de intérprete, ya que en esa época, muy poca gente por allí conocía la lengua de Shakespeare. Y cuando en 1839 su amigo Flores recuperó la presidencia de Ecuador, le mandó una carta invitándole a viajar a Quito, pero ella ya había pasado página y declinó amablemente esa invitación. Y finalmente, Manuela murió el 23 de noviembre de 1856, a los 60 años, durante una epidemia de difteria que azotó toda la región, y su cuerpo fue sepultado en una fosa común del cementerio local. Y todas sus posesiones, para evitar así el contagio, fueron incineradas, incluidas una parte importante de las Cartas de Amor de Bolívar y documentos de la Gran Colombia, que aún mantenía bajo su custodia. Y como escribió el historiador Alfonso Rumazo, a esta mujer le sobraba genio. Solo faltaban hombres que la secundaran, y nada más. ¿Te ha gustado su historia? ¿Qué piensas de su figura? Déjame saber tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te gusta el contenido y un buen like. Aquí te dejo otro vídeo que tienes que ver sí o sí, y estos botones son mis otros canales para que también los conozcas. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.